Un saludo muy especial para todos. El Evangelio nos cuenta que en cierta ocasión Jesús se fue a la ciudad de Tiro y Sidón. Allí se encontró con una mujer cananea que se acerca a él, se arrodilla, lo aclama. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, socórreme. Es una frase de petición que esta mujer pagana, excluida de la salvación de Dios, dirige con toda confianza al Maestro. Ella sabe que él puede curar a su hija, que él puede darle paz a su corazón. Pero ante todo es una mujer que sabe que es por la fe como se recibe la salvación, la salud y la salvación que Dios concede, la bendición que Dios concede a sus hijos. Por eso, mis queridos amigos, qué bueno en este día insistirle una vez más al Señor, que él nos socorra, que él nos ayude, que él nos escuche, que atienda nuestra súplica. Esta mujer corre, grita una y otra vez. No se cansa de aclamar y de dirigirse al Señor. Así tiene que ser nuestra vida. No podemos cansarnos de buscar a Dios. No podemos cansarnos de ese deseo de seguir fortaleciendo nuestra fe en la búsqueda del Señor, porque sólo en Él está la paz y la bendición para todos. A todos, un feliz día. A todos, un feliz día.